Tarsán luchan, pelean por esa pelota, el toque para Xavi Hernández, la dejó picar, busca de primera, aquí está Seis Fábrega, el pelotazo va a buscar a Pedrito, que tiene velocidad, aquí está Pedrito que viene por el segundo, le va a pegar Pedrito a Perú, Pedrito, seguro que después de esa te sacan.